La vibra, la vibra, así es que se vive la vida La vibra, la vibra, cuando estamos juntos que vibra La vibra, la vibra, así es que se vive la vida La vibra, la vibra, cuando estamos juntos que vibra La vibra, la vibra, así es que se vive la vida La vibra, la vibra Ok, ok, ok